Se da la partida de la novena del programa. Inmediatamente Norma busca la punta. En el segundo lugar se ubica Cantata. Muy abierta quedó tercera Sexy Woman. En el cuarto lugar, mejorando Invicta, a su costado lo hace Cali. Han recorrido los primeros 300 metros. Cantata por fuera con ligera ventaja. Segunda Norma. La que está mejorando por el medio es Sexy Woman. Muy cerca lo hace Gringa Power. Llegaron así al poste de los últimos 400. Muy abierta Sexy Woman va entrando a dominar. En el segundo lugar ha quedado Cantata. En el tercer puesto Norma. En el cuarto lugar, Cali. Faltando 250 para la meta, Sexy Woman marcha en la delantera. Norma en el segundo lugar, tercera Cali. Faltan 100, seis Sexy Woman en la punta. Sexy Woman cuerpo y medio de ventaja. Norma en el segundo lugar con Invicta. Sexy Woman en la punta. Llegan a la meta. En el segundo lugar para Norma, tercera Invicta, cuarta Cali. El quinto puesto para Gringa Power. Luego Cantata. Gana la novena carrera del programa el número 10, Sexy Woman. Con Omar Vargas.